I work, I worked, I was working, I am working, I will work, I will be working, I have been working, I will have been working, etc. Esta ha sido la lección más breve de todo el mundo sobre los tiempos verbales en inglés. Ahora vamos a alargar un poco. Voy a explicar los 12 tiempos verbales activos en inglés con ejemplos reales, ejemplos del verbo WORK y cómo se usa exactamente estos tiempos verbales. Es un tema muy largo al final porque tenemos formas de los verbos, también tenemos razones de usar cada tiempo verbal. Vamos a hacer lo que podemos aquí. Hoy va a ser divertido, ya verás. Vamos allá. Primero, ¿qué es un tiempo verbal? Pues un tiempo verbal es una forma de cambiar el verbo para dar información sobre presente, pasado, futuro y más cosas. Casi cualquier frase en inglés tiene algún tiempo verbal. Hay frases que no. Si dices MAYBE y eso es toda la frase, pues no es un tiempo verbal, es simplemente MAYBE, quizá. Pero si estás hablando de un verbo, el verbo será en presente, en pasado, en futuro, hablando de acciones que han pasado en el espacio y en el tiempo. Así que cuando estoy hablando de WORK, por ejemplo, el verbo WORK de TRABAJAR podría estar hablando de trabajar en presente, trabajar en pasado, trabajar en futuro, trabajar continuamente, haber trabajado en un momento pasado, anterior, etc. Hay muchas cosas que podemos hacer con los tiempos verbales, muchos matices. Así que hoy vamos a hablar de eso. Ejemplos de I WORK, I WORKED, etc. El verbo WORK en los 12 tiempos activos en inglés. Antes de seguir, mencionarte que cuando digo los 12 tiempos activos estoy hablando de activo y pasivo, que es cuestión de voz. Hay tres cosas que deberíamos tener en cuenta cuando estamos formando los tiempos verbales. Tiempo, aspecto y voz. Tiempo es presente, pasado o futuro. Aspecto es simple, continuo, perfecto o perfecto, continuo. Y voz es activo o pasivo. Así que hay muchas combinaciones. Hoy vamos a ver 12 tiempos activos en inglés porque tenemos presente, pasado y futuro, que son tres tiempos. Y tenemos simple, continuo, perfecto y perfecto, continuo, que son cuatro opciones. Multiplicando todo eso, tenemos 12 tiempos activos en inglés. Vamos allá. Primero, I WORK. Puedes decirlo sin más, si estás contestando a alguien. Si alguien te pregunta, do you work or do you study? Yo diría, I WORK. La pregunta, ¿trabajas o estudias? No es tan común así en inglés, pero podrías preguntarlo. I WORK. Sería más común dar un poco más de información o contexto a lo que estás diciendo. Si dices, I WORK from 9 to 6 every day. Eso es presente simple. I WORK from 9 to 6 every day. Y eso lo dices porque es una cosa habitual. El presente simple habla de cosas habituales, más que nada. No habla de lo que estás haciendo ahora mismo. Para hablar de lo que estás haciendo ahora mismo, tenemos otro tiempo verbal que vamos a ver un poco más adelante. En todo caso, I WORK. El verbo WORK es muy sencillo. No tiene muchas formas si estás hablando en otras personas. I WORK. You WORK. He WORK. She WORKS. It WORKS. Si estamos hablando de IT, no sería trabaja, pero sería que funciona. It WORKS. We WORK. They WORK. No voy a conjugar cada verbo en cada persona porque sería un vídeo de dos horas si lo hago. Pero en este caso, el presente es muy sencillo. Tenemos la S en tercera persona singular y ya. Así que I WORK from 9 to 6 every day. She WORKS in an office. Algo que hace habitualmente. Así que eso es presente simple. Ahora, pasado simple. I WORKed last Saturday. Trabajé el sábado pasado. I WORKed last Saturday. No hay mucho que decir aquí. El pasado simple es lo que ya estás pensando que debería ser. Es algo en un momento en el pasado. I WORKed last Saturday. Luego hay matices, pero lo básico es eso. I WORKed last Saturday. Last Saturday, el sábado pasado, es un momento en el pasado. I WORKed. Estamos hablando de una acción que se desarrolló en aquel momento y se ha terminado. I WORKed last Saturday. Lo más difícil ahí es la pronunciación. WORKED. Que la ed se pronuncia como si fuera t. WORKED. Pero eso, ya tengo otro video sobre este punto. Me parece que pondré enlaces. Por cierto, pásate por el primer enlace aquí abajo. Tengo el PDF que tiene todos los tiempos verbales en inglés. Si quieres descargarlo, imprimirlo y estudiarlo, está en la web aprendemásingles.com, pero con el enlace específico puedes descargar el PDF. Primer enlace aquí abajo en la descripción del video. Ya que estamos aquí, puedes darme un like y suscribirte aquí al canal que estoy haciendo un video nuevo, no sé si cada semana, pero casi hoy en día. Seguimos con un poco sobre el futuro simple. El futuro simple es un poco complicado hablarlo en inglés porque oficialmente I WILL WORK TOMORROW, podrías decirlo, sería WILL más el infinitivo para formar el futuro. I WILL WORK TOMORROW. Lo que pasa es que muchas veces para hablar de planes usamos GOING TO en inglés. I'M GOING TO WORK TOMORROW, en este caso conjugamos I AM, el verbo TO BE ahí y luego el GOING TO y luego el infinitivo. Eso, para no explicarlo mucho aquí, vamos a poner que se puede decir las dos cosas. I WILL WORK TOMORROW, I'M GOING TO WORK TOMORROW. I'M GOING TO WORK TOMORROW, me suena mejor porque estamos hablando de un plan. Si quieres más información para dar sentido al I WILL WORK TOMORROW, pues tengo una frase condicional aquí. I WILL WORK TOMORROW IF I HAVE TO. Trabajaré mañana si tengo que hacerlo. I WILL WORK TOMORROW IF I HAVE TO. Eso es primer condicional que es otro tema, pero I WILL WORK TOMORROW, bueno, estoy haciendo una previsión del futuro, que es otra cosa que haciendo un plan que he apuntado en mi agenda. Trabajo, mañana. Así que eso, para el futuro. Tengo más que decir en otros vídeos sobre el tema de WILL y GOING TO, es un poco largo. Pero bueno, eso ha sido simple, presente, simple, pasado, simple, futuro, simple. También tenemos continuo. Así que vamos a seguir con presente continuo. I AM WORKING AS A WAITER. Estoy trabajando de camarero. El presente continuo se usa para dos cosas principales. Uno, que es algo no permanente. I AM WORKING AS A WAITER. Se entiende que no estoy, que no soy camarero de profesión, sino que estoy trabajando de camarero ahora, pero realmente hago otra cosa. También, I AM WORKING RIGHT NOW. Estoy trabajando ahora mismo. I AM WORKING RIGHT NOW. Esa es la otra cosa que hacemos. Si dices I AM WORKING, sin más, se entiende normalmente que estás hablando de AHORA MISMO. El presente continuo se usa para AHORA MISMO. I AM WORKING. El presente continuo se forma con el verbo TO BE en presente y el gerundio. Así que I AM WORKING. Si quieres cambiar la persona, tienes que cambiar también el verbo TO BE. You are working, he is working, she is working, we are working, they are working, etc. Así que llega a ser un poco largo, pero con un ejemplo hoy nos basta. I AM WORKING. Bueno, dos ejemplos. I AM WORKING RIGHT NOW and I AM WORKING AS A WAITER. Para los dos usos principales del presente continuo. Pasado continuo. I was working when she called. El pasado continuo es la primera parte ahí, porque la segunda parte es pasado simple. I was working when she called. Esta estructura es muy común. Habla de algo continuo en pasado. Pasado continuo, obviamente. Algo que tarda tiempo en desarrollarse en pasado. Y luego otra cosa que lo interrumpe. I was working durante un tiempo en pasado. Durante un tiempo en pasado. Un momento en el pasado que interrumpe la acción continuo. I was working when she called. Muy común esta estructura, como dije. Otro ejemplo, ya que estamos aquí. I was eating when the doorbell rang. Estaba comiendo cuando sonó el timbre. I was eating when the doorbell rang. Así que lo que cambia aquí de presente continuo a pasado continuo, es que pasado continuo, tiene el verbo to be en pasado. I was working. I was eating. Etcétera. I was working. El gerundio working se mantiene. Eso no cambia. Pero el verbo to be sí que cambia. I was, you were, he was, it was, we were, they were, son las formas, el verbo to be en pasado. No es muy complicado, pero hay que memorizar un poco. Futuro continuo. Ya empezamos a complicar la cosa un poco. I will be working at 11 o'clock tomorrow morning. Futuro continuo no es tan difícil de entender. Habla de algo que estará en progreso o algo que estarás haciendo de forma continua en un momento del futuro. I will be working at 11 o'clock tomorrow morning. Estaré trabajando a las 11 mañana por la mañana, a las 11 mañana, a las 11 mañana. Mañana a las 11 estaré trabajando. I will be working. Lo único ahí es que pone énfasis en que estarás trabajando continuamente. O sea que empiezas antes de las 11 y terminas después de las 11. Ya a las 11 estarás trabajando. I will be working at 11 o'clock tomorrow morning. Bastante sencillo. Eso tiene will más be, que es el infinitivo, más working, que es el gerundio otra vez. Todos los tiempos continuos tienen una forma del verbo to be más el gerundio. Sencillo. Explico mucho más. En la web tienes que pasarte por el primer enlace aquí abajo para los matices ahí. En fin. I will be working at 11 o'clock tomorrow. Así que eso es el continuo. Luego tenemos el perfecto. I have worked for several major companies. He trabajado en varias grandes empresas. I have worked for several major companies. Presente Perfecto tiene varios usos. Es una historia más larga, pero eso habla de una experiencia que he tenido en mi vida en algún momento. No estoy diciendo cuándo, simplemente en mi vida. I have worked for several major companies. Se entiende que hasta ahora en mi vida. El have es el verbo auxiliar. I have worked, worked, que es el participio pasado. Have o has más el participio pasado para los tiempos perfectos. Así que I have worked for several major companies. La pregunta, have you ever been to Japan, habla de eso también. En algún momento de tu vida hasta ahora. Have o has más el participio pasado. Have you ever been to Japan. Aquí lo que se conjuga es el have. Así que she has worked for several major companies. No cambia mucho. Aparte del has, hay por qué she has. Pasado perfecto. I had worked in that industry before. Había trabajado en aquella industria antes. I had worked in that industry before. Se entiende que es algo en pasado antes de otra cosa en pasado. Un pasado anterior a otro pasado. Es igual que el pluscuam perfecto en español. I had worked in that industry before. Había trabajado en aquella industria antes de algo. Del contexto se entiende que es este algo. En la frase no digo mucho sobre ello, pero I had worked in that industry before. Pasado perfecto es had más el participio pasado. Futuro perfecto es algo anterior a un momento en un futuro. Fíjate que muchos de esos tiempos tienen su equivalente en español y no es muy difícil. Pero los tiempos más comunes sí que tienen complicaciones con la traducción directa. Los tiempos como el futuro perfecto, pues más o menos igual en español. Habré trabajado durante 40 años. I will have worked for 40 years by the time I retire. Lo complicado en inglés es el presente perfecto que tiene usos que no tiene en español. El futuro con will y going to que no son muy fáciles de traducir. Así que eso es otro tema que hay que aclarar en otro momento. Pero los tiempos más complicados suelen ser más fáciles porque tienen una traducción directa al español. Por último tenemos perfecto continuo. Perfect continuous. El perfecto continuo es perfecto y es continuo. Bastante sencillo. I have been working all day. I'm exhausted. El presente perfecto continuo habla de algo que empezó en pasado y es continuo hasta ahora. I have been working all day. I'm exhausted. Llevo trabajando todo el día. Es la traducción aquí. I have been working all day. I'm exhausted. Llevo trabajando todo el día. Luego tenemos, I had been working all day when she came to my office. Pasado perfecto continuo. Eso es algo continuo hasta un momento en el pasado. I had been working all day when she came to my office. Había estado trabajando, llevaba trabajando todo el día cuando ella llegó a mi despacho. I had been working all day when she came to my office. Perfecto continuo tiene los auxiliares de perfecto y de continuo también. Tiene una forma de have, tiene el been porque es participio pasado para perfecto y también necesitamos una forma de verbo to be. Así que es have been, had been, will have been para los perfectos continuos. Luego siempre un gerundio. Así que eso, bueno, hay una explicación larga pero estamos intentando ser breves. I have been working, I had been working, I will have been working. Tiene mucha lógica pero tienes que escribirlo todo y hacer listas de los tiempos verbales. Listas de tiempos verbales que tengo en la web. Pásate por el primer enlace aquí abajo para descargar el pdf. En fin, I had been working all day when she came to my office. Entonces, la segunda parte es pasado, simple, when she came to my office y eso es el momento, en pasado. La otra acción es continuo, antes de este momento. Luego tenemos futuro, perfecto, continuo. Eso es para una acción, en futuro, antes de otra acción en futuro. Pero, I will have been working all day by the time you get here. Estaré trabajando todo el día antes de que llegues. I will have been working all day by the time you get here. Bueno, habré trabajado todo el día o habré estado trabajando todo el día cuando llegues. Podría ser. El by ahí es un poco complicado de traducir al español. Pero, by the time you get here, es cuando llegues, con matices. En fin, I will have been working all day by the time you get here. Es un poco largo eso y no es muy común tener que hablar de acciones continuas en futuro hasta otro momento en futuro. Pero existe si realmente hace falta. En fin, en la web, como dije, tengo el PDF con todos los tiempos verbales en inglés. Puedes descargarlo ahí gratis. Y nada, que pases un muy buen día. Gracias por ver el video. Un poco más largo de lo habitual aquí. Siempre estoy en aprendemásingles.com. Apúntate a mis lecciones por correo electrónico. Una vez que estés ahí en la web, tengo mucho que decir sobre el inglés para que aprendas más inglés en menos tiempo. También tengo libros en Amazon. aprendemásingles.com barra libros. Tienes una lista larga. Tengo una guía de los tiempos verbales, de hecho, que explica todo eso, pero con muchos ejemplos más y en mucho detalle. Si quieres, aprendemásingles.com barra libros. Tienes información sobre mis libros y mucho más. Nada, que pases un muy buen día y hasta la próxima. Bye.